Hoy nos reunimos en los consultorios de promoción, prevención y rehabilitación de la unidad asistencial Dr. César Milstein desde la gerencia de efectores sanitarios propios junto con los directores y administrativos de los hospitales propios que tenemos en diferentes puntos del país para trabajar un tema que nos preocupa que es el coronavirus. El coronavirus es una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades respiratorias desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. Los síntomas característicos son fiebre, dolor general, malestar general, debilidad, tos seca. Nosotros sabemos que los adultos mayores son una de las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, nuestro instituto está preparado para dar atención integral de esta enfermedad. En primer lugar, realizamos un relevamiento sobre los insumos con los que contamos y con los que podemos dar respuesta a la enfermedad. Por otro lado, desarrollamos un protocolo que está adaptado a las normas del Ministerio de Salud de la Nación que permitan hacer una detección temprana de la enfermedad para poder tomar las muestras y derivarlas a los lugares de referencia para hacer un diagnóstico certero y poder dar el tratamiento adecuado. Las medidas de prevención de los adultos mayores, tanto como de la población en general, consiste en lavarse frecuentemente las manos, tener en cuenta que cuando vamos a estornudar o a toser, lo hagamos en la zona del pliegue del codo. Si vamos a tomar contacto con personas que tienen enfermedades respiratorias, tratemos de evitarlo. Lo mismo que tomar contacto con personas que han viajado frecuentemente o recientemente a los lugares donde se encuentra el virus circulando y lo importante es no automedicarse y concurrir al médico para que cuando se tome conocimiento de la enfermedad se pueda hacer la notificación correspondiente y finalmente se pueda tratar oportunamente.